familia hermosa sean todos bienvenidos una vez más verdad a este recorrido para mí es un honor estarlos como dice recibiendo en este espacio el cual pues es lindo y es lindo porque porque ustedes están en el verdad así que agradecido con dios agradecido por cada una de las oportunidades que me da en especial por la oportunidad de la vida verdad que nada sería posible si no tuviera esta gran oportunidad así que doy gracias a dios porque me permite andar acá siempre agradeciéndole el por todo lo que me regala y agradeciéndole porque los tengo a ustedes también acá así que muy buenas tardes muy buenos días o buenas noches a la hora que usted abre este vídeo pues le doy la bienvenida gracias por estar aquí no olvide siempre dejarme su mega like se lo voy a agradecer su me gusta grande compártame los vídeos por favor con su familia amigos redes sociales donde usted guste verdad y así vamos a crecer cada día un poco más así que muchas gracias y si es nuevo también lo invito a que se suscriba para mí iba a ser un honor recibirlo así que gracias por estar aquí espero que todos se encuentren bien que se la estén pasando bonito y que les puedo decir comente positiva todo se puede todo es posible verdad hay que ser optimistas hay que ser optimistas porque en la vida la actitud es bien importante entonces así que vamos a iniciar siempre confiando verdad en que dios pondrá cosas maravillosas en este recorrido y en este día como lo es la vida que ya tengo así que vámonos y nos vemos allá por aquí estamos familia miren estoy viendo que en este contenedor en quien tiran las sillas esto lo que tiene es que por alguna razón se dañó de acá se le cayeron los tornillos pero creo que se puede intentar arreglar verdad así que la voy a sacar voy a sacar esta pero voy a chica de esta otra también miren esto también le hace falta aquí abajo se le ha caído pero creo que buscando la verdad buscándole le podemos encontrar estas sillas nos pueden servir así que la saco la saco verdad también este a estoy viendo que allá al otro lado hay como algo que han tirado quiero checar miren en esta bolsa en esta bolsa miren qué bonito esto aquí les cuento de que estoy en los apartamentos digo en los contenedores de los apartamentos de la casa así que aquí voy a tomarme mi tiempo miren estas carteritas si la están apreciando bien están buenas una lavada y ya esa está entera aquí tenemos otra más miren está bonita están bien bonitas otra carterita otra carterita están usadas verdad pero están en buenas condiciones miren aquí este joyerito creo que podría ser bueno de hecho este joyero tiene hasta la etiqueta a mí se me hace que está nuevo miren qué hermoso cómo se abrirá esto ah es que se les dañó por acá no pero está bueno lo llevamos lo llevamos verdad así que aquí hay unas bolsas pero le voy a sacar lo que lo que no funciona aquí hay como un esmalte para uñas lo llevamos las carteritas las carteritas miren qué bonitas y nos llevamos este también aquí creo que hay otra miren esta oh vean oh vean qué bonito esto aquí esta cartera tiene algunas cosas pero la mayoría es basura pero la cartera está buena así que así que la sacamos la basura y nos llevamos esto verdad miren así que algo salió por acá tenía mucho aquí fue donde empecé en mis primeros videos a revisar ya no había venido pero hoy me dio por pasar así que esto salió nos llevamos esto y nos vemos en el siguiente le parece vámonos vámonos continuamos por acá donde ya muchas veces lo han visto ustedes y miren aquí veo que tiraron unas cosas y hasta quebraron la tapadera del contenedor miren arriba bueno aquí entradita yo estoy viendo esto la verdad no sé de qué era como un espaldar de algo que está de una silla ¿será que nos puede servir? me he tirado muchas tablas como si me parece de una cama una caja sin nada sin nada estos palos los tiraron de arriba los tiraron por donde se dañó la tapa en esta ocasión estas tablas yo no me las puedo llevar así que no las sacaré y esto vean es como una almohada pero estas son bien delicadas para lavar las almohadas así que no así que no Estos son filtros Pero ya están usados Así que no sirve Entonces no Hoy no hay aquí Vámonos Vámonos de aquí Y esto igual no nos sirve nada chicos Vámonos Por aquí estamos llegando Otro contenedor Vamos a entrar así rapidito Para chocar Las bolsitas vacías Una tablita Como una puerta verdad Pero Solo esa no nos funciona Aquí tenemos unas cajitas Miren que bonito Aquí está una velita Se quebró El resto pero Hay una buena Y aquí me parece que Que hay más cajitas Oh si vean Vean que chulo Otra velita quebrada Así que La sacamos Aquí hay otra cajita Miren que ricura Que ricura Vean Aquí tenemos una más Así que la ponemos aquí Y esto como ya se quebró No creo que nos sirva esto Pero Nos vamos a llevar también Las tapitas ¿Verdad? Miren Que rico huele Huele muy rico Vamos a ver por acá Bueno Miren Si la ven ¿verdad? Basura Miren Solamente estaba esto Pero Nos fue bien Si Nos vamos con esto Vámonos Vamos a otro Si ya nos lo permite Que nos vaya bien por allá también Vámonos Bien dijo miedo ¿Verdad? Por aquí estamos De nuevo Digamos que si hay Ganamos Y si no hay ¿Qué perdimos? Nada ¿Verdad? Así que vamos a Pasarle Lista Todo esto Aquí Basura Basura Lo pecando ¡Palmos ! ¡Lista! ¡Papá! 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 Solo ¡Papá! 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 Pisau ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! Miren, puro plástico y papel Plástico No No Hoy no hay nada aquí Nada de nada Permítanme, permítanme No sean así, hombre No se me vayan Ay, qué lástima Miren esto Se cayó todo Esto prácticamente Ya está destruido todo, así que no Miren este otro igual, ve Qué lástima Vean Qué lástima que se destruyó En fin Eh Como les digo No encontramos Tesoros para llevar Pero sí, me llevo Lo que es La bendición que Dios me dio De poder venir aquí Así que Con eso nos vamos Vámonos A ver si encontramos Alguien al otro lado Chicos, miren por aquí estamos en otro contenedor Y así rapidito Vamos a entrar por acá Dentradita, veo que aquí hay un Un container Solamente que está sucio Pero se ve bueno Bueno Está esta canasta también Y Y aquí hay comida Bueno, esta ya está abierta Aquí no hay nada Está sellada La checo después la fecha A ver si sirve Miren aquí Era linda Pero está abierta ya Aquí tenemos las galletas Igual Se les abrió de aquí Ya se les pasa el aire Pero ya no funciona, ¿verdad? Bueno Bueno, una bebida Aquí hay algo ¿Qué será? ¿Qué será? Son galletas, dulces, chocolate Entonces Las voy a echar también Miren Esto Son barras de dulce Fecha de vencimiento No le veo Yo se las chequeo después Para ver cuál fue el motivo Por el cual la tiraron Para no Entretenerme más de la cuenta aquí, ¿verdad? Esto Esto No sé que sea esto No sé que sea esto Oh, miren Es un pato Esto Creo que Miren Bueno, esto es para los zapatos, ¿verdad? Pero no sé si está usado No, no Así no Aquí hay jabón Para las manos Aquí hay jabón Para las manos Ok En fin En fin Vean Tienen esta botella de chocolate Es una cerveza de chocolate Y está sellada, fíjense Está sellada esta cerveza de chocolate Si me gusta También está sellado También está sellado Todo esto Yo le chequeo la fecha Después del vencimiento Si está bueno, pues Lo uso Y si no, no Miren Un destapador también, ¿ver? Primera vez que vengo por acá Miren Miren esto Miren, hasta un teléfono me acabo de encontrar, ¿ve? Ya lo hicimos, pues Un teléfono ¿Por qué tirarían este telefonito? ¿Qué dicen? Me lo llevo A ver si lo logramos recargar Miren, una botella O aquí otro teléfono, ¿eh? Dos teléfonos Hasta teléfono se encontré ya Otro teléfono Será que anuncian estos teléfonos? Un candado Solo que si la llave no está No funcionará Pero Habían varias cositas ¿Se dieron cuenta? Oh, miren Esta bolsa Es de comida Pero Está Abierta entonces En muchos lugares aquí Las comidas así ya no las aceptan Entonces No la puedo llevar, chicos Así que Nos vamos con esto, ¿sí? Vámonos Vámonos Que salieron cositas Vámonos 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 Miren, miren Todo lo que salió Bueno, chicos Pues para mí fue un honor Que me acompañaran en esta búsqueda Como siempre digo Bueno, la búsqueda no fue tan exitosa Pero la búsqueda se dio Pero Dios me permitió Que hiciera este recorrido ¿Verdad? Entonces O sea, de que Cuando me dicen que visite las tiendas grandes Visite las tiendas grandes Pero hay tiendas grandes En las que Por A o B razón No se puede Porque muchas veces son procesadores Otras veces los Los contenedores Los tienen con candado Los tienen con llave Entonces Cada ciudad Cada lugar O cada estado Tiene sus Reglas, ¿no? Entonces Por eso es que lo que Otras personas encuentran Yo no las puedo encontrar Las bendiciones que otras personas reciben No son las que yo voy a recibir Es por eso No es que lo que tiran allá Van a tirar aquí O sea, es diferente, ¿no? Incluso hay personas que No pueden hacer esto Porque no hay O porque Tal vez en un tiempo tiraron Pero después ya no tiran Entonces Así que créanme que Muchas veces se hace un esfuerzo grande En mi caso es así Y a veces digo Da tristeza Porque yo digo O sea Y uno se desanima Como que No hay contenido, ¿no? Pero yo digo Bueno, aunque sea algo Les voy a subir Para que vean que siempre estoy ahí activo Siempre estoy pendiente De ustedes, ¿me entienden? No es que yo me olvide Entonces Y a veces créanme que uno se desanima Cuando ve que Pues uno le da Y le da Trabaja y trabaja Por horas, ¿eh? Para hacer esto Y a veces no ha salido nada Lo poco que salga Pero yo se lo voy a subir Más de alguien lo va a querer ver, ¿verdad? Más de alguien va a querer venir a escucharme a mí O querer que sí Aquí ver qué es lo que hacemos Entonces Así que Muchas gracias de todo corazón Siempre agradecido con todos ustedes Espero que se encuentren bien Que Dios me lo esté bendiciendo ¿Y qué les puedo decir? Se les aprecia un montón Se les aprecia un montón Y para mí Es un honor Es un honor tenerlos acá, ¿verdad? Entonces Así que Saluditos para todos ustedes En este momento Ahorita no tengo Alguien preciso Aquí en la mente En la memoria Pero les agradezco a todos Por estar acá Que Dios me lo esté bendiciendo Échenle ganas a la vida ¿Verdad? No se desanimen Que a veces las cosas se ponen un poco difíciles Pero Si luchamos Con la fe puesta en Dios Siempre Todo se logra Se sale adelante Así que Vamos a seguir con esa aptitud De antemano Pues se olvidaba decirles Que gracias a todas las personas Que no comentan Pero es que están siempre ahí apoyando Siempre me están dejándose su like Entonces Para mí eso vale mucho, ¿verdad? Muchísimas gracias Que Dios me les derrame muchas bendiciones Sobre su vida Y sobre todas las cosas que hagan Así que Gracias Que Dios me los bendiga Y será hasta la próxima Si Él nos lo permite Así que Bendiciones Y chau chau